Alegra esa cara Comienza la partida que la vas a ganar Desata las alas de tu corazón Esto te lo dice un buen amigo Ponle una sonrisa a tu destino Alegra esa cara Sonríele a la gente Tu vida es diferente Si la puedes cantar Un poco de fortuna Dos cosas de alegría Limón y fantasía Y una buena canción Desata las alas de tu corazón Esto te lo dice un buen amigo Ponle una sonrisa a tu destino No quiero verte triste ¡No quiero! Alegra esa cara Y canta con los lloros Aplica tu guitarra Y comienza a soñar Hoy es el primer día Que el resto de tu vida Comienza la partida Que la vas a ganar Alegra esa cara Y canta con los lloros Aplica tu guitarra Y comienza a soñar Hoy es el primer día Del resto de tu vida Comienza la partida Que la vas a ganar Junta, 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 junta Gracias.